policía nacional reporta que en los últimos días han recibido la denuncia de al menos cuatro casos de violaciones este día hicieron efectiva una de las capturas en el municipio de puerto cortez como policía nacional específicamente nuestro agente de la dirección policial de investigaciones de la ciudad puerto después de un trabajo investigativo le han dado detención mediante orden de captura a una persona del sexo masculino por presumirlo responsable del delito de violación especial y exhibicionismo porque violación especial ya que se trataba en contra de una menor de edad y no solamente una menor de edad sino que hija de la persona hoy detenida y exhibicionismo porque éste se desnudaba y le mostraba sus partes íntimas a la niña ya ha sido puesta esta persona a la orden de los juzgados correspondientes en este caso los juzgados de la ciudad de puerto cortez y gracias a la oportuna denuncia evitamos de que se siguiera cometiendo el ilícito la niña será remitida ante especialistas para un proceso de recuperación psicológica lamentablemente en los últimos días estamos hablando que en términos de una semana hemos recepcionado tres denuncias de violaciones que es de padre en perjuicio de su propia hija así de que invitamos a la población al observar el comportamiento de sus hijos principalmente las madres observar permanentemente sus niñas y niños y al ver un comportamiento atípico indagar qué está pasando y en caso de tener algún indicio racional de que puede existir el delito de violación o alguna otra agresión sexual de manera inmediata interponer la denuncia para que nosotros como policía nacional hagamos lo pertinente como lo hemos estado haciendo en estos últimos casos en donde se le ha dado detención a los presuntos agresores según las autoridades la mayor parte de estos casos son ejecutados por parientes directos de las víctimas con imágenes de oscar perdomo les informó tania elwin personalizados por parientes directos en la zona de las víctimas de la zona 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 10 Gracias por ver el video.